¡Buenas noches y bienvenidos a Comerá! ¡Bienvenido! ¡José Ramón San Cristóbal! ¿Cómo estás? ¡José Ramón, por Dios santo! ¡Qué gusto! Las niñas y los niños son inocentes y sus mentes son puras. Es un lugar donde no caben las perversidades de los adultos. Así es, pero vamos a ver a este chamaco que imita los sonidos que escuchaba en el cuarto de sus papás la noche anterior y que no lo dejaban dormir. ¡Pobre criatura! ¡Adelante! ¡Ah! ¡A la charla! ¡Gaminos! ¡A la charla! ¡Ui! ¡Ui! ¡Ah! ¡Ah! ¡That might be the movie we be watching sometimes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es como no! ¡ AW! ¿Qué hay que hear? I... ¿Ware I really hear? ¡Yeah! I hear my ear close up to the game. I hear all of this. ¡Um! 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 Ah, no, sí, sí estaban. Ya, niño, ya. Por favor, niño, estaba muy confundido. ¿Por qué? Hasta le preguntó a su mamá si la luz se come. ¿Por qué? La luz no se come. Su papá le decía, apaga la luz y te la vas a comer todo. O algo así le decía. También le preguntó, oye, mamá, ¿y mi papá es mago? Porque escuché que dijo que te iba a partir en dos. Súper raro. Pero le dio mucho gusto saber que su madre es una mujer devota. Ah, eso sí lo sé. Porque debe haber dicho así de, ay, Dios, ay, Dios. Exacto. Ay, Dios. Dios mío, Dios mío. Bueno, y la mamá le dijo que era asmática y que por las noches le vea el aire. Por eso hacía, ah, 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 ah. Ah, ya, ya, ya me regresó. No, la verdad es que los papás ya estaban. Ya estás en típico, ¿eh? La señora también. Sí, me imagino. Es más, o sea, si usted tiene ese problema en casa, la solución es muy simple. A ver, los niños, pues, duérmalos afuera, en el patio con el perro. ¡Ah, cariño! Una noche al aire libre entre semana, no le hace mal, mire, va a crear anticuerpos, le va a hacer bien. Son antipuercos, son antipuercos. Ahora, lo padre es que va a poder decirle a su hermanito, yo escuché cuando te hicieron, carnal, yo estaba ahí, ahí en tu génesis. Está acá, ¿y por qué no se fueron a un motel? No, sí se fueron a un motel, pero se tuvieron que llevar al niño porque no tenían con quién dejarlo. O sea, es feo, es muy feo. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.